Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este su canal, yo soy Ida Maris y hoy me encuentro muy feliz porque les voy a mostrar unas extensiones que me mandaron van a poder encontrar extensiones de cabello natural créanme que, o sea, no tienen nada que ver con las sintéticas que yo he probado pero bueno, si les interesa saber los precios, dónde comprarlas, qué otros modelos tienen las invito y los invito a que se queden y ahora sí vamos a comenzar con este video y les quiero dar las gracias a mis amigos de Tess Hair así ustedes pueden encontrar esta página, de todas maneras los links y todo eso se los dejaré en la caja de información y aquí abajo y en esta página tú puedes comprar extensiones de cabello 100% natural, o sea, cabello humano y yo he probado, ya les he enseñado, he probado extensiones de clip pero las sintéticas y créanme que nunca había tenido de cabello natural, siempre sintéticas y se los juro que no tienen nada que ver las sintéticas, como que se trozan, se enredan sí se ve mucho el brillo del plástico y pues estas como son naturales o sea, ahorita yo las traigo puestas y vean, ni se ve, o sea, parece mi cabello o sea, yo estoy súper feliz con estas extensiones y bueno, pues estas extensiones ellos me las mandaron para que yo las probara, me las colocara les hiciera aquí una pequeña reseña de esta marca y ellos ya tienen 7 años dedicándose a esto de las extensiones sobre todo las extensiones que ellos manejan son de clip, son de una cortina o también las que yo pedí son estas que traen varias cortinas de distintas medidas me gustaron mucho pero también tienen la que es de coleta de caballo todo eso ustedes lo pueden ver en la página también los colores tienen desde rubio, castaño claro, castaño más oscuro, negro o como las que yo pedí que es un castaño medio con rayitos rubios, otras más claras o sea, tienen varios colores lo que sí no pregunté la verdad es si se pueden teñir pero yo me imagino que sí, las rubias a lo mejor yo creo si las podemos pintar y convertirlas en un color tal vez de fantasía porque no, el paquete tarda en llegar de 7 a 10 días hábiles pero recuerden que con todo esto de la pandemia las paqueterías suelen tardar más entonces yo considero que en unas 3 semanas más o menos te están llegando las extensiones lo que vi es que el envío es gratis pero te llegaría por correos de México para que sea gratis y ya si lo pides por DHL o así pues ya tiene un costo el envío entonces recuerden que siempre correos de México se tarda bastante en entregar las cosas eso ya es cuestión de que si tú quieres aprovechar el envío gratis lo puedes hacer pero debes de tomar en cuenta que va a ser correos de México quien te va a entregar a diferencia de una paquetería particular que siento que tarda menos tiempo en llegar el paquete a tu casa y el paquete vino así en esta caja color blanco con la marca, les digo que se llama Tess Hair y ya quitamos este cartoncito, destapamos el producto las extensiones vienen de esta manera aquí cubiertas por esta red y también sujetadas con este alambrito para que pues no se vayan a enredar ni nada de eso y ya poco a poco tú las vas sacando y te das cuenta de cuántos clips trae por decir estas que a mí me mandaron traen 8 en distintas medidas recuerden que si las medidas cambian mucho en Estados Unidos y aquí en México nos basamos más en centímetros entonces ellos manejan lo que es, me acuerdo que 16 y 20 pulgadas algo así pero si tú haces la equivalencia en centímetros es de 40 y de 50 centímetros yo pedí las más largas que son las de 50 centímetros y apenitas y me quedaron ya saben que yo tengo mi cabello ondulado y cuando me lo alacio se me hace más largo entonces las extensiones, de hecho es lo rubio, terminan aquí y mi cabello es esto entonces si este me quedaron un poquito cortas pero es porque yo ya tengo el cabello bastante largo cuando tú las pides ahí aparece cuántos gramos va a pesar para que tú te des cuenta cuánto cabello trae y ahí ustedes van a estar viendo todas las que vienen en este paquete o sea si están tupidas porque luego, oh sorpresa, pedimos algunas y traen muy poquitito cabello o vienen mal cosidas y se va cayendo y no, o sea estas me sorprendieron que desde que las abrí se sienten súper suavecitas me gustó la cantidad de cabello que trae vienen bien cosidas entonces no me decepcionaron para nada les digo que yo ya estaba en busca como de unas extensiones naturales pero no me animaba porque yo ya he ido bastantes veces a la Alhóndiga que es aquí en el centro de la Ciudad de México donde podemos encontrar todas estas extensiones pero sí se me hacían un poquito caras los costos rondaban de entre los 3 mil y aquí me sorprendió que los precios de hecho es lo que me gustó mucho de la página manejan bastantes descuentos ya que ahorita si usan mi cupón nada más que no pregunté cuánta vigencia va a tener yo se los dejaré acá abajo el cupón es mi nombre, o sea Damaris yo no voy a recibir nada del cupón ellos únicamente me regalaron o me dieron estas extensiones este cupón es para que ustedes lo puedan aprovechar y les hagan un descuento con el cupón Damaris les van a hacer el 40% de descuento y fíjense que estas que yo pedí en esa ocasión me acuerdo que estaban en 2.500 pero ahorita me metí a la página y tienen otra promoción o sea bajaron aún más los precios y ya están en 2.200 pero si ustedes todavía ponen el cupón pues les va a salir más accesible les va a salir como en unos 1.300, 1.500 pesos estas extensiones entonces están súper económicas hay envíos gratis otra cosa que trae este paquete es el manual o el instructivo más que nada aquí nos dice cómo aplicarlas o los tips que ellos te dan para poderlas colocar de una mejor manera y también trae este pequeño sobrecito y aquí ya lo destapamos y trae de repuesto trae estos dos clips y un poquito de hilo y también la respectiva aguja algo que nos dice aquí esta cajita es también el cuidado cómo mantenerlas de una mejor manera para que no se nos dañen porque recuerden que es cabello natural es lavarlas suavemente con un poco de shampoo y también con acondicionador preferencia también dejarla secar naturalmente no usar la secadora para que no se nos dañen tanto también pues no dormir con ellas y aquí nos dan también la recomendación recuerden que como es cabello natural este lo podemos alaciar o lo podemos ondular pero siempre cada marca maneja hasta qué grado podemos calentar el cabello para que no se vaya a trozar o a dañar aquí pues nos dan sus especificaciones en cuanto a los grados y de todas maneras te invitan a que visites su página por cualquier duda y también tienen un canal de YouTube donde más o menos te enseñan o te explican cómo colocar estas extensiones y algo que me sorprendió mucho fue la manera en la cual se camuflajearon estas extensiones o sea se los juro que o sea el tono de base que trae la extensión creo que se adapta muy bien a mi tono de cabello ahí si acaso se ve que traigo extensión pero por las luces rubias pero lo que es castaño no se ve vean no sabemos qué parte es mi cabello y qué parte es extensión únicamente los rayitos entonces está súper bien yo más que nada pedí estas que traen ese efecto de color porque ya les he platicado que yo tengo mucho cabello yo en sí las extensiones no me gusta tanto colocarlas para darle volumen a mi cabello más bien yo las uso para darle un efecto de color de hecho ahorita y eso que no me apliqué todas las extensiones y ya siento que tengo muchísimo cabello o sea tengo esta coleta que apenas y mi mano la alcanza a abrazar pero por tanto cabello que tengo yo y luego el cabello de las extensiones ahora sí traigo una súper melenota a mí me hizo falta todavía colocarme estas de aquí y también la otra que es igual de la misma medida trae tres clips estas de acá porque ya siento que con lo que me puse ya tengo más que suficiente el efecto de color que yo quería en mi cabello y algo que me gusta mucho de las extensiones de clip es que son súper fáciles de colocar que tú lo puedes hacer sola y de todas maneras si no te atreves tanto a hacerlo tú sola porque sientes que no ves le puedes pedir ayuda a alguien y no es necesario que ese alguien sea un experto es súper fácil ya que estos clips se abren como las cucas o como los pasadores así fácilmente con las manos a diferencia de las extensiones que te tienen que poner en la estética que esas pues no te las puedes quitar y poner y se te maltrata tu cabello estas las puedes utilizar para ocasiones especiales te las colocas un par de horas y ya antes de dormir o ya acabando el evento te las quitas y no hay ningún problema no maltrataste tu cabello y ahora sí es súper fácil de colocarlas ya debes de tener tu cabello bien desenredado para que sea más fácil y lo único que debes de hacer es partirlo en distintas secciones como si te quisieras hacer media cola haz de cuenta y ahí nada más vas a fijar estas extensiones lo más centrado tú que puedas aunque no veas muy bien o si alguien te las pone pues va a ser más fácil y tú las vas a ir atorando una a una yo las coloqué sobre todo en la parte de abajo en la nuca también a mitad de mi cabeza y también en los laterales para que también al frente se viera pues el color los rayitos rubios entonces yo las coloqué de esta manera igual partiendo mi cabello en secciones y como pues yo estoy sola yo las coloco de esta manera ustedes quiero que vean la calidad del cabello les digo o sea no se ve brilloso a diferencia de las sintéticas que se ve un brillo pues si no deja de ser plástico aquel cabello y este es natural ustedes ahí lo pueden ver de todas maneras también les grabé unos clips donde me traté de enfocar el cabello pero se los juro que no van a diferenciar cuál es mi cabello y cuál es la extensión y también este me grabé un poquito en el sol para que ustedes vean qué bonito se ve este efecto pues como vieron estas extensiones a mí sinceramente me gustaron mucho y pues este es un video que yo les quería compartir y nuevamente les doy las gracias a las personas de Tess Hair muchísimas gracias por mandarme estas extensiones espero que les haya gustado el video les haya servido las y los espero en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!